¿Qué tal? ¿Cómo está gente bonita, preciosa? Espero que estén bien y si no, pues este, ponte feliz, ponte contenta porque la vida es rara, hay que vivirla y no tienes de otra entonces, este, si estás triste, tú amarrate un cohete y simplemente haces esto y que explote y ya caigan chispitas y te vea tu mamá, tu familia y que digan, buah, puede volar no sé qué estoy diciendo, no me hagan caso, pero en fin a ver, este, mientras hacemos las cosas voy explicándoles y no sé por qué aquí falta un bloque, el cual voy a poner, si lo tuviera pero bueno, ya ven que yo les dije que, este, vamos a hacer las misiones entonces ahorita quiero hacer las misiones y explorar para hacerlas dos rápidamente y hacer un capítulo completito, pero bueno ya ven que algunas misiones es construir o más bien dicho armar cosas o fabricar, mejor dicho, ahora sí que es la palabra y entonces, los pantalones, ya los tengo esto no se puede porque es en el mismo mapa este, la varita del mago también ya se la tengo el arco ya se lo hice, la joya esa tampoco se puede esta, este, tengo tres que tenía aquí en mi cofre pero en el mismo mapa vende una morra ahí mismo entonces compro los que me faltan y ya se lo entrego y al mismo tiempo, al hacer esta mision, voy a hacer la del cofre porque el vato que me está pidiendo esto, el chonquito ese, tiene el cuadro ese pero para que yo se lo dé, dice que yo le tengo que dar comida entonces yo le doy comida, él me da el cuadro, se los entrego y en fin eso es todo y así que vamos para allá o sea que ahorita en un ratito nos vemos mientras déjenme teletransporto que en donde es no, vámonos a ir por orden la seguimos, vamos al mapa es aquí, viajamos y nos vemos ahorita en un pequeño instante perfecto, ya estamos aquí en faceta entonces a ver sacamos a mi pequeño montura esta que hasta ahorita de todos los que he tenido y he encontrado esta es la mejor porque pues se ve chido, son huesos a huesos, es como, bueno, no sé juego de palabras, pero bueno, en fin ya venimos aquí vamos a decirle a este señor pierde pantalones que no sé si lo recuerdan que a él también se le habían pidido los pantalones en un mapa de arena entonces bueno vamos a entregárselos dice, son perfectos no me aprietan nada de nada y me agradecería bastante que te quisieras ir conmigo para tener un guardia en mi ¡Uh, sí se los puso! ¡Uy, sí se los puso! ¡Sí se los puso! pero como que no combinan pero bueno este, por favor no, es que no se quieren ir vete conmigo cuesta, bicho asqueroso a ver, aquí no creo que vayamos a encontrar nada más vamos a ver recolecta huesos bueno, vamos a hacerlas por orden no pasa nada vamos al mapa recolectamos huesos los hacemos así rapidín, rapidín van a correr y pues ya se la saben monte meridiano perfecto a ver vámonos rápido a entregarle estas cosas ¡Ah! no es entregar es cinco soldados derrotados ok, pero de cuáles soldados me estás diciendo tú arriba habrá soldados abajo habrá soldados bueno, no hay pero hay un cofrecito bastante bonito miren, allí estoy viendo un esqueleto grandote el cual supongo que es un soldado derrotado o algo así no, estos son huesos salados entonces no es este un soldado caído ok son soldados caídos este no es para nada pero igual no es nada mal este es un alp után mmm o sea me estás diciendo tú amigo mía que busque a ver igual si están acá abajo vamos a darle una oportunidad no, esto es un bicho que explota y es rojo rojo es un ojo soldado caído dime que si es un soldado caído por favor por favor por favor por favor soldado caído soldado caído perfecto uh, aquí hay dos y yo andaba y yo andaba buscándolos afuera perfecto esto me agrada me parece maravillito a ver tenemos uno dos nos faltan tres entonces ya sabiendo que están acá abajo es más sencillito encontrarlos esto simplemente vamos a dejar que me explote total no pasa nada vamos a matar un fucking esqueleto esto es que ya llevamos tres con esto serían cuatro ok dime que aquí hay uno no hay pero acá sí hay acá no hay bueno no importa acá debe de haber aquí está uno yoo perfecto ya tenemos los cinco sin tanta complicación para no tardarme tanto venimos aquí y aparecemos aquí al ladito de esta señora amiga mía que pues bueno no pasa nada el bloque ese de carbón lo dejo porque la verdad ahorita no quiero llenarme el inventario de cosas así y a ver dice alma la guardia estoy impresionado hacen falta más hombres como tú en el monte meridiano no me hacen falta chicas como tú en mi pueblo no sé te puedo ofrecer trabajo vente a vivir para proteger mi pueblo hablando de pueblo hay una razón por la que no estaba jugando este juego y era porque me robaron o sea me estafaron ahorita que viajemos a entregarle la varita a este chaval este le sigo contando mientras pues ya saben para donde va todo este show perfecto ya vamos para allá en el territorio del Calum Cayum no sé de Cayu dejémoslo en Cayu este pero bueno como les estaba contando había una razón por la que no estaba jugando este juego y es que yo fuera de cámara pues ya tenía bastante descuidado el juego y voy a tener que matar a estos porque si no no me van a dejar hacer nada este era porque yo estaba construyendo o mejor dicho ya llevaba este construido no todo al completo porque ya se les había explicado en otro capítulo no me van a regresar a lo mismo pero este yo ya tenía este por así decirlo mi por ejemplo ustedes quieren construir eso bueno yo ya tenía este los muros para guiarme y cosas así o sea ya tenía mi 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 construcción en mi cabeza pero para que ustedes entendieran lo que estaba construyendo este dejé allí algo así este para guiarme entonces dejé lo que viene a ser donde voy a poner mis cultivos también dejé mi pueblo ahí medio construido pues para construir todo en cámara o sea no o sea el punto es que yo tenía muchos materiales tenía o sea tenía más o sea no les miento tenía más de 100 semillas este de arbolitos este de arbolitos los tenía sembrados prácticamente ya entonces espérate tú mira la cámara bueno en fin lo sembré y construí y ya tenía materiales y ya tenía todo y prácticamente todo eso el juego dijo bye bye se cerró me volví a meter lo de mi inventario no estaba lo que construí no estaba simplemente dijo adiós a todos o sea todo lo que había hecho no estaba pero los materiales me los quitó o sea yo me quedé con cara de amigo amigo no me hagas esto o sea me dio bastante rabia porque ya llevaba bastante construido ya tenía aquí en mi cabecita todo bien planeado pero pues ya saben que no siempre sucede como lo tienes planeado pero bueno en fin me quitó las ganas dije ya no voy a jugarlo hasta dentro de no sabe cuánto y en fin esa es la historia entonces ya ahorita pude conseguir los materiales sobre todo la piedra y tierra porque hay un mapa muy chido para poder juntar todo eso y este justamente o sea de verdad en fin ahorita nos vemos bien ya estamos entrando a la gran cicatriz perfecto pero bueno en fin como les estaba diciendo este ya dejé todo como estaba prácticamente porque los materiales los perdí y la verdad no sé ni qué tanto traía en mi inventario entonces estuve dando rol fuera de cámara estuve explorando comprando matando pero pues no he subido de nivel sigo en el mismo mi arco de hierro fabricado por el mismísimo asesino de la reina del dragón lo cuidaré como se merece muchas gracias por reconocer mi amigo mío le damos el arco ese dame mi experiencia y dime que te quieres ir conmigo no se quiere ir entonces nos vamos pero bueno en fin este como ya me dio pereza volver a construir lo que tenía simplemente junté los materiales y dije vamos a ponernos a grabar construimos o juntamos esto que nos falta y pues otro día nos ponemos a construir así que ya me lo acabamos las misiones el video perfecto ya vamos para allá en el punto norte punto norte ah ya recuerdo esta es la morra que quería tres soldados caídos bueno siguiendo la regla anterior aquí no creo que estén no siguiendo la regla anterior vamos a meternos a la dungeon aquí de esta supongo que debe haber porque es una torre y este ay que bonita luna a esa vamos a viajar en un futuro que ya producto se va a acabar el juego ostras aquí no hay dungeon no me digas eso ah pero mira hay un soldado caído llevo uno con este serían dos pero me falta uno no me diga eso compa no me diga eso mira este este teletransporte está chido porque por ejemplo no yo este yo quiero aparecer ahí tarán ya estamos acá a ver un soldado caído necesitamos buscar otra otra torre de esas la cual acá no va a ver no hay vaya desastre necesitamos otro esqueleto de esos aquí hay una casita vamos a ver que hay dentro pues no hay ni peter pero hay una cama nos podemos dormir si nos dormimos no pasa nada vamos a dormirnos y a ver este venimos por acá a mi los juegos me gusta jugarlos mucho en primera persona porque como que o sea si de por si me meto mucho en el papel del jugador ahora en primera persona me siento más incluido pero ahorita como el juego en tercera persona no se ve nada digo en primera pues es algo raro entonces este oye de verdad ya no hay torres me estás diciendo que no hay torres vaya tela uy si salió guau este de verdad no hay torres no hay torres la única torre que había estaba ahí y oye de verdad entre más juego más habilidad quiero me encanta cada vez hago más trucos y cositas así pero ahorita ya no estoy viendo nada de eso vamos por acá casi me caigo y me mato y afortunadamente soy el de dos rápidos entonces puedo evitar la muerte pero bueno no hay otro esqueleto lo cual es triste pero si el destino fuera tan amable tan amoroso y cariñoso conmigo por favor me entregas este cuadro me lo llevo me entregarías otro esqueleto aquí arriba de verdad ay no me quiere bueno este voy a hacer aquí una transición para ver si puedo hacer reaparecerlo y ahorita nos vemos miren ya estamos regresando al punto norte que es donde la misión de Cochabala lo único que hice fue irme a otro mundo y regresar entonces bueno sería un poco tonto este dejar eso grabado pues porque porque no y ya simplemente lo hice para que se reiniciara el mapa para que vuelva a aparecer el bicho ese y como no me falta uno pues era lo único que o sea sería la única vez que tendría que hacerlo y ya está o sea sencillito y tendríamos la misión completa y ya pan comido y oye también se restablecen los cofres yo pensé que con que los abrieras una vez ya este valía pero no incluso para los caballeros guardianes ay pero no están más chidos los que yo traigo pero en vanidad igual ya hasta me los puedo poner y guau combina bonito se ve bonito se ve bonito yo con el 4 le hago así aparezco en frente de Timorra le hago como el Goku y a ver ella la cazadora ya sé que es ella una cazadora pero ¿cómo se llama? gracias valiente si algún día punto norte recupera su antigua gloria serás invitado de honor uy 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 oye hay algo que recalcar estamos en un punto norte heladísimo congeladísimo y miren como anda ella o sea descalza en short con escote y se la pela todo de verdad yo te quiero para que asco oye y esa lanza que tienes esa punta ¿de dónde la sacaste? venga venga pero bueno a ver ahora vámonos ahora sí aquí aquí sí sé dónde es pero igual para que vean es el interior burgo entonces vámonos por allá y ahí se pueden hacer dos misiones de una así que a darle ya mero acabamos ahí vamos al interior burgo ya vamos ya vamos ya vamos bueno mejor dicho ya estamos aquí entonces bueno lo primero que hay que hacer no es ir con el changuito ese lo primero que hay que hacer es venir acá comprar oye esas banderas me gustaron este comprar el plato de comida a la señorita esta de aquí a la panadera esta compramos esto compramos unos ¿qué serán? no sé 21 platos 22 me pasé y ahora sí que sí bajamos ya me hace el camino de tanto que he venido aquí porque de verdad este yo lo busqué fuera de cámara el plato bueno el cuadro ese y no estaba entonces yo me quedé con cara de what the fuck entonces ya ven que yo en un capítulo les dije que iba a buscar las misiones para ver hacerlas este bueno para conseguirlo que me pidieran en mi casa y ya traerlo así como lo hicimos ahorita y bueno al final hablando con este señor me pidió comida y dije ay este chaval es el que me va a dar que pedo te quieres morir gracias a ver ahora sí qué es me pregunto no importa huele a huele a no puedo creer que los humanos coman esta porquería qué te pasa pero supongo que es un que un trato es un trato pues sí ya le puedo encontrar un nuevo tapiz para reemplazarlo dame el fucking cuadro que estuve buscándolo como loco un capítulo y ni siquiera sé entonces a ver batalla interior burgo esta sí es la original entonces vámonos para arriba y ahora sí que sí vamos a entregarle este dónde está el señor que le tengo que entregar esto ah está allá arriba sí entonces bueno vámonos para allá sin tanta demora que la verdad pues me gustaría ir más rápido pero este no se puede y las pociones de velocidad pues las quiero dejar para cuando tenga que huir o correr o hacer habilidades así chidas porque uno nunca sabe entonces a ver venimos para acá y le decimos a José a Joe el puñal vas a encontrar el cuadro me encargaré yo a partir de aquí no te preocupes te daré parte del crédito por supuesto más te vale me dio una estatua que ya había comprado qué genial eres gilipollas este a ver vamos aquí a la tienda a comprarle a esta señorita que aquí fue donde compré las pósimas estas ah pues ya no se le restablecen a estas entonces si yo me acabo todas tus pósimas ya no vas a tener nada que vender verdad entonces me las llevo todas no vas a tener nada que vender y te vas a quedar triste pobre y ya no tienes nada en tu inventario qué te parece eso eh qué te parece eso si no se le restablecen bueno es un trato porque cómo cómo hicieron que quedaran flechas ahí qué buen adorno yo lo quiero no me dio no me dio nada qué asco pero bueno ah mira están usando de mi misma marea chaval están usando de la misma a ver y la misma piedra que estoy construyendo yo mi casa wow se nota que este es mi reino perdido me lo voy a adueñar bienvenidos a mi nuevo reino a ver que los entrenen para protegerme entrénalos para que me protejan hola vendedor me das todo gratis porque es un pueblo se supone a ver a ver bueno ya en fin ahora como ya no tenemos misiones esto es el tutorial porque tutorial no sé creo que no sé voy a hacer un experimento espero no cajetearla en el futuro pero bueno a ver me estoy poniendo normado pero bueno aquí encontré un portal que me lleva aquí aquí me van a decir ah porque lo abriste que sale que bueno se lo voy a explicar en otro capítulo ahorita ya no me va a dar tiempo porque si quiero jugar buen rato pero tampoco tanto entonces vámonos aquí a donde nos quedamos la vez pasada para poder continuar sobre todo en para poder continuar este en la historia porque necesito un material y no lo encuentro entonces según mi teoría si voy a ir paso el portal ahí ya voy a poder encontrar esa piedra celestial brillante pero bueno y estamos en cadaña cañada brillante oigan póngale un espacio ahí que uno se revuelve si no sabe leer como por ejemplo yo entonces a ver todas estas cosas las voy a mover a la papelera que la verdad no les encontro un uso esta me parece ridícula que me la hayan dado si se pueden comprar pero nada porque me la gané con mucho esfuerzo me la voy a quedar porque pero bueno a ver creo que toda esta esos guantes no me sirven este es un trofeo que tengo que hacer también la sala de trofeos pero bueno vamos a venir por aquí que tenemos dos misiones principales primero el de acá Simón dice tú como has conseguido entrar aquí no me digas que piensas que tú eres la respuesta al rey sagrado ¿qué? te estás burlando dice aún así si eres quien ella cree que eres tal vez puedes ayudarme ¿qué quieres? va la bibliotecaria dice que tengo tantas multas por devolver tarde los libros que ya no me dejas sacar más necesito que entres tú por mí y me los saques si lo haces deshabilitaré accidentalmente entre comillas accidentalmente la barrera que impide que la gente molesta o que la gente molestar ¿cómo? la barrera que impide a la gente molestar al alto consejo no entendí muy bien esa parte así podrás conseguir una audiencia con nuestro gran mago déjame decirte amigo mío que yo soy más pillo que tú yo ya fui hasta allá arriba entonces ponte trucha que en cualquier momento te quito el trabajo y bueno a ver vamos a ver qué dice este otra vez tú el pierde varitas dice esto me pregunto si podrías hacerme un favor he perdido no me jodas así que enviado a un aprendiz ajá gracias a un ritual que salió mal algunas virtudes y salió la otra no me jodas de verdad no eres tanto por un aprendiz pero salió es muy importante sabes es tu novio que está debajo del clan y entrámelo de verdad de verdad este chaval aquí fue aquí fue donde bajaron aquí fue donde bajaron aquí fue donde bajaron de verdad chaval me estás diciendo de verdad que que cada rato pierdes tus fucking varitas del coño de verdad de verdad que tan manco puede ser cuatro ocasiones cuatro cuatro ocasiones en las que le he regresado su fucking varita al señor este pero bueno pero bueno no pasa nada supongo poción sanadora poderosa tengo dos tengo dos me vamos a a nada este a ver necesito una antorcha por aquí que no veo nada a ver que viene por aquí oye estos bloques alusan rosita y me gusta se ve bonito por bueno me va a saltar nosotros lo esquivamos ah que no no salta esta lanza cosas es de fuego perfecto entonces a ver esa si salta aquí ay míralo ay por favor muere la roba de hielo porque aquí hay hielo aquí no debería pero bueno a ver eh niklas hola soy nuevo en el clan los magos me envían aquí para encontrar una gema mágica especial pero estoy empezando a pensar que me enviaron para una tarea imposible es en serio y no me lo puedo llevar algo así por el estilo bueno que triste tú sigues cargando ahí y sé feliz aquí sigues tú esta si salta entonces la esquivo bien fácilmente creo que no es que o creo que la que me dio fue la larva esa cochina pero bueno a ver eh venimos por aquí allí hay otra larva bueno araca de cristal helada en pocas palabras es una araña ok tampoco dan tanto botín o sea tantas recompensas tan buenas pero bueno es lo que se le puede hacer oye la roja está bien fácil la que es más gorrosa es la otra pero tampoco está complicado aquí hay una torre tirada y una silla tirada salir 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 a ver dime que tienes por fa 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 por fa 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 por favor llévame contigo las mazmorras odio las arañas hasta las pequeñitas vente conmigo y yo te llevo ahí arriba amigo mío no te preocupes esto es pan comido para Moa o sea para mí para los que no hablan francés para Moa es o sea soy yo ay mira polvo de esmeral la verde oye aquí hay que poner atención porque hay eh materiales así este tirados y pues bueno a ver tú Baja no pudieras hacer más ayuda pero he perdido otra vez la varita pero bueno servias con los 2 y Pedro y trámelo aquí y te lo tra ah y tengo que ponerlo oye tampoco se es tan exagerado tampoco está tan grande el vato mide 2 bloquecitos y ahí le pone 3 pero bueno a ver hay 5 tracks dime estaba en un capullo de cristal ¿verdad? gracias por salvarlo el gran mago estará muy contento bueno tú dame experiencia y todo va a estar bien ese video es de nivel oh genial a ver destrezas tirador certero esta que hace aumenta tu daño en un 20% si no hay ningún enemigo en un radio de 10 metros ostras esto es un poquito difícil se evita el daño que te mataría está limitado una vez cada 90 segundos el rostro del mal tu daño aumenta un 5% por cada enemigo en un radio de 10 metros mira por ejemplo esta si está bien porque me puedo rodear de enemigos que me sigan y luego ya cuando tenga varios este se multiplicaría por 5 entonces digamos tengo 5 enemigos este rodeado ¿esta cuánto da? 20% si no hay nadie cerca pero es que prácticamente se anula porque cuando tú atacas a alguien se te acerca entonces esta es muy de verdad chafita esta esta estaría bien porque si te meten un madrazo simplemente te esperas un minuto y medio a que se te restablezcan que también se me hace un poquito lento pero esta se me hace la mejor porque prácticamente todos se te acercan y entre más se te acerquen más daño y todo bien bonito y feliz y todo eso las mamás no añaden 10% a la probabilidad de que tu daño es tener un ambiente de salud en tu posición no así estoy bien y en atributos pues vamos a mejorar la destreza que yo quiero hacer más daño todavía ahora sí acá ah sí los libros tú quieres el libro con bigotes a ver ¿cómo hacer el arcoíris? perdón acá está el bibliotecario uno rosa y uno ¿cuidado y alimentación de las grandes bestias? ¿dónde está? cuidado y alimentación ¿cómo? ¿tú no los vendes? ¿y luego ¿dónde los encuentro? cuidado y alimentación de las grandes bestias mi año viviendo entre gusano entre el gusano antiguo oye de verdad ¿dónde se consiguen esos libros? costumbres del soplo del vidrio de colemis a ver tú galleta ay mira Harry Potter sí claramente una referencia a Harry Potter a ver ay no entendí qué digo yo solamente estoy buscando un par de libros porque este no sé dónde está sí vale soy un libro sobre palmeras pero es mi caso soy mucho más interesante de lo que parezco sí eh ¿dónde en coño encuentro eso? ¿llevar a bosque el impetuoso? sí esos libros sí sí ya ya lo sé pero ¿dónde se encuentran esos fucking libros? caballeros sagrados volumen t llevar a ¿dónde coño se encuentra eso? volumen salves hechiceros magos guerreros escuela de magia magos guerreros salves hechiceros oye de verdad no estoy entendiendo ¿qué hay que hacer? a ver tú los libros que necesito están ahí sigue buscando es cierto que algunos de los otros libros pueden intentar dañarte pero eso es de poca importancia en mi comparación con mi investigación pero o sea ¿a dónde tengo que entrar acá? supongo que sí porque acá nada que ver oh mira perfecto pero este a la única habitación a la que puedo entrar es aquí me estás diciendo que tengo que buscar de uno por uno no estos son libros comunes y corrientes ¿qué? esto esto está de chorra ay qué pedo bloque de tierra no estoy entendiendo perdónenme me dio un poquito alergia ¿puedo quitar esto? no puedo quitarlo caballero no puedo esto eso tampoco aquí tampoco aquí tampoco el guajajajaja aquí tampoco aquí cero de oro ¿me quitaron oro? ah no es un hechizo para burlarse de mí escuela de magia armas de magos no cuidado ya la mitad ay aquí está ya encontré uno aquí está otro mira aquí para venir a farmear tierra me parece flipante porque no no hay no está limitado simplemente hay un tiempo de espera no me acuerdo como se llaman ah y me tiró fuego bueno este aquí arriba por no ah bueno intentó pegarme pero no hay problema ah que me apareció agua en la cabeza bueno gracias por mojarme me voy a enfermar por tu culpa objeto de misión perfecto ya está uy joder hubieras especificado que tenía que ver en las librerías o algo así este a ver toma yo voy a usar esto para pagar la multa por devolver todos los libros pero te los puedes quedar ah es que le he de quitar la barrera para que puedas visitar el alto consejo muchas gracias señor bigotón un placer hacer negocios contigo y me dan bastante experiencia me encanta a ver ahora si podemos seguir explorando aquí que necesito 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 era caldonia la viejita caldonia a ver 6 pasos fáciles para enmarcar las ventanas usando regaliz ah me encanta esta biblioteca ah yo pensé que me hubiese algo más interesante viejita pero no me dijo nada algo triste y excepcionante porque los viejitos son los que más saben pero bueno tampoco hay que pedirle tanto al a algo a ver aquí ya vine ahí abajo no se que hay venimos por aquí supongo que ya podemos subir libremente porque pues ya prácticamente ya habíamos explorado todo esto entonces a ver se puede subir más pues si si creo que si a ver ay no me no entiendo a ver vamos a subir que se va a ver feo si pero que huevo va a subir tan ¿por qué? si allí marca algo de que puedes pisar o algo así me están robando amigo mío oye que ahí si puedo poner bloques no mira bueno no importa yo tengo un pinche papel de teletransporte ¿cómo ves? ¿qué te parece eso a ver y vamos a entrar a la fuerza por acá arriba oh cofresote 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 con un anillote vamos a dejar esto por aquí anillo de protección divina ostras me lo quedo me lo cambio y me lo cheto perfecto y por aquí por donde se supone que se puede subir si no puedo pisar me teletransporto luego luego me teletransporto ahí ¿qué hice? ah me teletransporto doble hola amigo mío ya estamos aquí a ver vamos a simular que estamos entrando por primera vez así de ay ay vengo por aquí ay ay vengo por acá y a ver este hola vengo por primera vez aquí saludos viajero no eres lo que esperaba te doy la bienvenida al alto consejo estábamos hablando de nuestro último problema un ritual que ha salido mal puedes ayudarnos a traer consuelo a nuestros compañeros afectados por la magia negra mientras cumplen con su deber acepto una poderosa maldición se apoderó de varios de nuestros magos durante un ritual destinado a abrir un portal entre un mundo y una dimensión sagrada por desgracia nuestro doctor este la Maris abandonó su laboratorio estando hecho un completo desastre cuando nos dejó no hace mucho el papiro que contiene es la cura de este algún es contiene la cura está en alguna parte encuéntralo y úsalo para curar a nuestros hermanos y hermanas date prisa ah por eso estaban dormidas y dormidos yo pensé que tú tú les habías hecho algo es que hombre tienes bastante pinta de ser el malo pero bueno encuentro el pergamino correcto en el laboratorio y cura a los magos ¿dónde está el fucking laboratorio? chitalulu oh qué placer conocerte pero el hecho de que tengas que ver primero la reunión antes que pueda recibir me pone muy triste adiós ¿qué? ¿qué? o sea me habla muy bonito y luego me dice adiós si son ellas no pasa nada a ver perfecto supongo que estén en ese laboratorio entonces ah mira una bolsita encantado ¿qué? ¿qué? ¿por qué no me lo puedo llevar? ahora la papelera polvo de zafiro marino bueno este a ver venimos por aquí supongo que si venimos por acá chitalulu para aquí eh uh bueno no importa si no lo mato aquí tengo más chitalulu venimos por aquí venimos por acá subimos o o le damos por aquí creo que por aquí están ah si los otros muchos estos ¿a dónde van? diablillos así se llaman a ver aquí no hay nada más así que podemos subir ahora sí hagamos como que esto nunca lo hemos explorado roleen conmigo entonces a ver venimos por aquí matamos a estos demonios de acá demonios de diablillos se llaman diablillos creo que sí diablillo sagrado sagrado no me jodas estoy matando a oh y se restablecen las bolsas esta bolsa yo me acuerdo que ya la había quitado mira aquí hay otra wow flipante con este no he hablado ojalá se me ocurre un buen nombre para mí ah qué triste llámate harry potter o harry popotter o harry o potter larry algo así no sé a ver este un cuadro de así es que tampoco hay gran cosa a ver piqui la luz dice que tengo que buscar recoger pero qué coño es todo esto papiro incubación qué efecto desconocido qué coño ay se pueden usar varias veces ostras voy a tener que tirar esto sí porque este igual eso lo puedo conseguir más al rato es una mesa es una mesa de fabricación qué bien a ver recoger papiro encabado de luz papiro sabe qué y sabe qué más la telaraña la voy a tirar la verdad papiro encabado a ver de recuperación este pinta mucho a a qué pedo exploté no 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 a ver qué glitches no ma y se gasta que es lo peor de todo no puedo porque ah pero aquí tengo maná bueno bueno este ya es más por experimentar que por estar haciendo otra cosa que nada que ver urguas no a ver y esto creo que ya entendí pero ya los gasté todos este aquí una mini bomba no necesito esto este se ve chido a ver aquí qué más hay encabado de emergencia recuperación de luz me voy a quedar el de emergencia por si pasa algo pues bueno ya sabemos más o menos para qué puede servir de verdad ahí lo apagué este me dijo que viniera al laboratorio ¿no? me dijo ve al laboratorio y arguas el eléctrico uy esto ya lo estoy haciendo más que nada porque porque si este a ver es que de verdad me dijo ve encuentro los pergaminos correctos en el laboratorio y cura a los magos enfermos los pergaminos correctos ay se me fueron esos que asco este a ver aquí hay más enfriamento emergencia encabado de luz este es que hay un espapaya aquí que dices que pedo mochila llena puedo dejar lo que viene a ser el anillo no es que el anillo no mira puedo dejar estos y puedo dejar ay es que son pinchos de hielo los huesos el oro dime que no se me desaparecieron por favor porque me voy a ay si aquí estaba el el fucking este el laboratorio a ver no estoy tardando mucho y es que a ver cual creen que es el encabado de motivación recuperación yo digo que es esta a ver le ponemos 5 pues no encabado de luz separó uno separó otro y separó el otro perfecto ya pude lo has curado estaba preocupado de que te convirtieras primero en un pato tal vez sea digno de esta profesión claro a mi me entrenó el doctor strange entonces no hay problema a ver dice motivación y recuperación oh el de motivación y recuperación son los importantes motivación recuperación estos dos son los importantes este es de luz entonces me voy a quedar el de emergencia a ver qué pasa a ver tú querías encontrar algo de este desastre roto todo es un milagro que sí 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 que me 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 te acabas acostumbrando esa mija ayúdame con el ritual me dijo y saldrás de la cocina me dijo nunca más bueno es la triste historia de de ellos a ver vamos a ver qué nos dice esta chavala ahora sí hola me encanta conocerte estoy temblando de la emoción aquí en el alto consejo nos gusta observar a lo lejos ah sí pero justo en este momento por culpa de nuestra breve conexión con la dimensión sagrada hemos llenado nuestra casa de criaturas espelonantes pero tú nos ayudarías ¿verdad? ¿verdad? ay no me digas que sí sabía que aceptarías vamos a aplastarlos cerrarte todas esas asquerosas que encuentres en el castillo y podremos perfecto nunca fallan mis predicciones no no sí es la hora de la recompensa la hora de la recompensa me encanta muy motivada al amor ay me dio unas orejitas orejas negras qué bonito a ver qué más he hablado demasiado y ahora ¿dónde tengo que ir? ay tengo que ir ahí arriba bueno perfecto simplemente uso mi teletransportación y me ahorro de tanto show soy un placer conocer te buscas a la gran maga Isadora significa mucho para ella de verdad Isadora no está en su trabajo tanto que no creo que ni siquiera sea consciente de que está atrapada en su torre donde nadie puede molestarla si deseas hablar con ella debes encontrar el modo de hacerlo una de nuestras muchas protecciones mágicas implica el uso de lo que no puedes ver y por lo que tanto es irreal tienes que ofrecar un papiro de revelación si quieres tener alguna esperanza de ver la gran maga Isadora en su torre está demasiado ya entiendo a cambio de sí claro tenemos tenemos petición más antes de que te puedas hablar con la maga Isadora hace mucho tiempo instalamos un mecanismo en nuestras torres que impedía que nadie construyese dentro de nuestros muros la destrucción de nuestro hogar ha dificultado el acceso una vez desactivado el mecanismo podrás acceder a Isadora ya lo hice encuentra el mecanismo que nos impide revaluar nuestro ator y activarlo con un poco de nuestra suerte alguien se habrá acordado de poner una etiqueta pero lo duro ya ves ya la hice entonces ya me puedo ir dime que sí dime que sí que ya me puedo ir ¿esto qué es? papiro de revelación pues bueno lo usamos y supongo que el papiro de revelación fue el aquí está entonces subimos ah entonces esto me lo puedo llevar entonces esas cosas este cuando uso el papiro se activan entonces lo activamos y se revela también no sé cuánto dure entonces pues hay que darse prisa aunque yo con otro método lo haría más fácil pero pues ya que nos dieron este papiro pues vamos a usarlos porque tampoco quiero que me den mucho problema o sea no problema sino que me consuman espacio entonces de hecho esta base los robé entonces este vámonos por acá y ahora sí ya podemos hablar con esta señorita de por aquí pero primero que no vamos a ver con los dos cofres y no me dan nada que bien que bien yo digo que a lo mejor primero tienen que hablar con él o abrir el cofre pero bueno hola ¿quién eres? ah sí he llegado por fin tengo un regalo especial para ti mi escoba lo malo es que tendrás que crear tú ya que estoy demasiado ocupada ocupado la receta está en el cofre de atrás de mí me jodas el cofre ya está abierto cuando hayas terminado de fabricar trámela para que le eche un vistazo tendré que examinar la determinada de estos chismes tiene personalidad propia ya sabes esos chistes este amigaisadora este ¿cómo te explico que este cofre ya valió chorizo? o sea es que mira me gustaría que 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 entendieras que ese cofre ya está descompuesto entonces que coraje me das que coraje me das Isadora este entonces bueno ya como no se me ocurre nada más que hacer y como para ir y venir y volver a subir que hueva entonces a ver vamos a dejarlo por aquí ya ha sido bastante rato ya jugué lo suficiente ya cambié mis manos de este juego pero tampoco quiero darle tan rápido porque como pueden ver en un par de minutillos o horas mejor dicho este se puede llegar a acabar el juego pero pues bueno hay que darle tranquilo simplemente ya en otro capítulo jugamos a explore bueno construimos y todas esas cosas como damos ya hace rato pero bueno ahora sí que sí sin nada más que añadir sin nada más que agregar espero que les haya gustado que se les haya gustado que se les haya pasado bien tomen agua no mucha y nos vemos en un siguiente video bye 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 bye